Ocho Parritón Con la bendición de Dios Bajaron del cielo Con una grande ambición Y cruzaron el mar de medias Y pasaron por lo peor Progrado a la conferencia Distrayendo lo más mejor Ahora aquí estamos Música delantero ¿Por qué le podremos acceder? Somos este clavón Somos estima De una reencarnación Música delantero Música delantero Música delantero Música delantero Música delantero Música delantero ¿Por qué le podremos acceder? Para que bailen, para que gocen Regale en un lado, cuando bajamos Reincarnación El cielo estaba nublado, sí El día cuando bajamos Fuimos nosotros la orquesta Y ahora aquí estamos Y le cantamos Regale en un lado, cuando bajamos Reincarnación Hicimos lo imposible, sí Pasamos por lo peor Siguiendo siempre adelante Nosotros somos reincarnación Regale en un lado, cuando bajamos 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 Reincarnación ¡Gracias!